...de Macalle, una localidad que en este momento se encuentra realmente sumida a la preocupación y tiene que ver con un vehículo, una camioneta que estuvo circulando, sacando algunas fotografías de algunas propiedades. La preocupación derivó en una denuncia, una denuncia que terminó en la detención de cuatro ciudadanos bolivianos. Lo más grave y lo más preocupante es que estos ciudadanos tenían documentos de argentinos, documentos de otros argentinos, pero con sus fotografías, documentación trucha. Estamos en comunicación con Cristian Quintana, es uno de, podemos decir, los damnificados en toda esta cuestión porque su propiedad justamente fue una de las fotografiadas. Cristian Quintana, muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto. Hola, buenas tardes a todos. Desde ya le pido disculpas porque estoy en zonas rurales, estoy en el campo, por ahí si no tengo buena señal. Sí, perfecto, lo escuchamos muy bien. Bueno, muy bien. ¿Cómo fueron los sucesos? Te cuento, yo ayer al mediodía llegaba del campo, al pueblo, y me cuentan unos secretarios, que tengo un comercio enfrente de mi casa, que había una camioneta que pasó despacito filmando, con el teléfono se veía en la ventanilla. Bueno, entonces me cuentan, ellos toman la patente de la camioneta, yo salgo al pueblo luego y la encuentro la camioneta estacionada enfrente del juzgado. De casualidad, como acá nos conocemos todos, encuentro a la jueza ahí y le cuento el suceso que me habían contado. Ella me dice, para allá te averiguo, entra y llama a la policía y bueno, de ahí intervino la policía y se encontraron que era así, que el vehículo estaba acá y bueno, y encontraron todo lo otro, pasaporte y documento. Bueno, por eso de ahí viene la preocupación, ¿viste? Ajá. Son ciudadanos que no son argentinos, pero que sí tenían documentos de otros chaqueños, ¿no? ¿Es así? Sí, es así. Hoy hablé con el comisario que él se iba a ocupar, porque aparentemente tenían pasaportes de gente de Quitilipi que tampoco ellos habían solicitado los pasaportes, imagínate. Ajá, pero con la fotografía de los ciudadanos que portaban estos documentos. Sí, eso la verdad no sabría, sé nomás que encontraron esas cosas con pasaporte y demás documentos y quedan de gente de Quitilipi, ellos llamaron y esa gente nunca pidieron el pasaporte. Ajá. Desde la policía o desde el área de la justicia, ¿alguien les dio alguna clase de explicación, de hipótesis de esto sucedido? Y si estos ciudadanos de algún modo terminaron de explicar, ¿no? A qué se dedicaban. No, vos sabés que no tengo esa información. Sí. Sé nomás que después creo que lo largaron porque no había causa alguna o no sé, para retenerlo, pero sé que sí es la investigación. A Udo le queda el sabor amargo nada más porque yo tengo acá a media cuadra a mis padres, yo estoy todo el día en el campo y me encuentro con una gente que me está filmando la casa, no tiene nada de malo, pero si después lo agarra esta gente y están con muchos papeles arriba que no corresponde, no sabés la actitud o la intención que tiene la otra persona. Claro, el hecho pasa, digamos, tal vez, bueno, el hecho de filmar, fotografiar una casa puede generar alguna clase de temor, ¿no? Pero ya el hecho de que esas personas sean extranjeros con un documento trucho de personas que no mandaron hacerse documentos y de algún modo estamos hablando de personas que ya están, digamos, si se quiere infringiendo mínimamente un delito. Totalmente. Y vos sabés que lo que más te llena después de estrés porque, bueno, mis secretarios ven que pasa, miramos la filmación y resulta que han pasado tres veces más, ¿me entendés? Incluso cuando paran la camioneta acá, hacen 40 metros más y paran y bajan en la casa de una vecina, que es la directora de una escuela acá, al cual yo tengo, a una cuadra, tengo un jardín de infantes y una primaria. Y entonces, dice, ya no sabés qué pensar. ¿Qué están buscando? Claro, nosotros queríamos que pasó una sola vez cuando ellos vieron que se van el teléfono en la ventanilla. Y después en las filmaciones vemos que pasan como tres veces por el mismo lugar. Sí. Y es como decir, hoy, después todo lo otro, ¿viste? Sí, no hay explicación entonces todavía oficial acerca de esto. No, no, no. Yo realmente, bueno, estuve en el campo, no pude comunicar, preguntar mucho, pero bueno, sí, hablé con el comisario y me dijo que se iba a ocupar hoy justamente para charlar con la gente hasta de Quitilipi, ¿viste? Bien, sí, claro, porque hemos visto los documentos, estos pasaportes y estos DNI, estaban en el packaging, digamos, cuando uno recibe la documentación, la documentación oficial. ¿Cómo? Sí, que es documentación oficial, hay que aclarar, ¿eh? Es documentación oficial, no es un pasaporte que se haya hecho en la clandestinidad. Digo, son documentos válidos, pero con fotos que no corresponden a las personas. Sí, totalmente. Y ahí, me hablaron que hay algo de unos papeles con firma y sello también como para hacer otros trámites, unas cosas así, ¿viste? Bien, ¿se sabe cuántas otras casas o demás, cuántos otros damnificados pudieran haber por lo menos ya en esta instancia de decir que fueron filmados y demás? Pues es que no, eso no lo sé. Tendría que preguntar. Sí. Eso no lo sé, ¿viste? Estoy todo el día en el campo, entonces por ahí se me dificulta recién. Fui al pueblo y ya estoy en el campo de vuelta. Bien. Entonces, pero no tengo hecho, pero sí por ahí dicen, he escuchado que sí, que estuvieron filmando en la escuela, que esto, pero la verdad que con esa actitud no... Yo sé porque tengo las cámaras, ¿viste? Bien. Y creíamos que pasó una sola vez y había sido que pasó como tres veces en cinco minutos. Claro. No, y tal vez uno no advierte, ¿no? El circular un vehículo que por ahí no llama la atención, pero bueno, afortunadamente estas cámaras lo corroboran. Acá nos conocemos todos, ¿viste? Conocemos el vehículo, la gente, todo, es algo increíble. Bien. Pero lo bueno, bueno, que por lo menos a los diez minutos ya lo tenían a esta gente detenida. Bien. Demoradas. Sí, demoradas, siguen demoradas y por lo pronto mínimamente tendrán que explicar qué hacen con documentos de argentinos, ¿no? De otros chaqueños que nada tienen que ver. Cristian Quintana, le agradecemos muchísimo su tiempo y bueno, ojalá finalmente esto se esclarezca, ¿no? Para la tranquilidad de todo el pueblo de Macallé. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, todo el pueblo está pensando en qué pasó. Sí, qué buscaban. Y gracias a ustedes por ocuparse. Muchísimas gracias, ha sido usted muy gentil, muy amable. Gracias.